Música Pues este año no iba yo a venir por una enfermedad que tenía yo y le pedí a la Virgen que yo quería peregrinar que me permitiera peregrinar y aquí estoy Pues yo le pedí mucho que se recuperara pronto mi papá y se recuperó ahorita le estoy pidiendo que tengo un niño discapacitado que si él, ella me mande el rayo de luz que él camine Por fe y amor a mi madre santísima Peregriné 15 años y aquí tengo mis dos retoños que los traigo Al mediodía de este martes arribó a Tuxtla Gutiérrez la magna peregrinación guadalupana Villaflores Tuxtla en su aniversario número 58 Pese a las condiciones del camino y el clima algunos con heridas en los pies llegaron con fe hasta la iglesia de Guadalupe tras caminar más de 90 kilómetros desde la región frailesca Desde el día 9 a las 10 de la noche empezamos a caminar hasta ahorita que vamos a entrar a la iglesia Los mueve la fe y la devoción por la emperatriz de América y reina de México aseguran que es milagrosa Espero que la Virgen me cumpla lo que yo le estoy pidiendo En la larga caminata se entretejen historias como la de Enrique que desde hace casi tres décadas peregrina por la salud de su familia Este año trae colgando en el pecho a un ser querido que recién ha muerto Un hermano que le teníamos mucho aprecio y él hace un mes falleció y pues aquí lo traemos con nosotros hoy camina con nosotros peregrina él empezó a caminar con nosotros en este grupo y aún sigue caminando con nosotros no está físicamente pero está en nuestros corazones hasta que Dios me dé licencia hasta que Dios me dé licencia Por imágenes de Christopher Canter Erick Ortoñez Alerta Chiapas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!